Amigos de Plano Informativo, hace días dimos inicio al primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de esta, la 61ª Legislatura. La bancada del Partido Acción Nacional estará llevando a la máxima tribuna de la Nación proyectos de ley de su agenda legislativa para este periodo que comenzó el 1º de septiembre del 2011. Estos fueron analizados en la pasada reunión plenaria de la bancada realizada en la ciudad de Morelia. Dentro de los temas que Acción Nacional estará impulsando, será un nuevo marco jurídico del Congreso de la Unión que vendrá a profesionalizar la labor parlamentaria y en la que se establezca la obligatoriedad de los informes por parte de los diputados federales. Asimismo, destacan temas como la reforma política que permita la reducción de los integrantes del Congreso de la Unión, la reducción de diputados y de senadores y la reelección consecutiva de los legisladores federales. Asimismo, extender la duración de los periodos de sesiones en las cámaras, la reconducción presupuestal, la iniciativa preferente, la facultad de iniciativa de la Suprema Corte y completar el proceso legislativo que dará facultad al Ejecutivo para presentar observaciones al presupuesto de egresos aprobado por la Cámara de Diputados. Además de seguir promoviendo temas como la reducción del financiamiento a los partidos políticos, la revisión de los mecanismos para nombrar consejeros electorales del IFE, el voto de los mexicanos en el extranjero, la propaganda de servidores públicos y la actualización de los tipos de delitos electorales. En materia de seguridad y justicia, para el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene una especial importancia. Así, vamos a proponer trabajar en cinco subtemas, como son el crimen organizado y política integral de seguridad pública, una política confiable y eficaz, prevención del delito y la cultura de la legalidad, así como la protección jurídica a grupos vulnerables y contar con un sistema de procuración y administración de justicia democrático y moderna. En lo referente a la agenda económica, impulsaremos el dictamen y la aprobación de iniciativas de reforma constitucional para regular el endeudamiento de los estados y municipios y modificaciones a las leyes como la de coordinación fiscal y la de presupuesto y responsabilidad hacendaria para evitar que los estados continúen haciendo uso indiscriminado de las participaciones como garantía para la contratación de deuda. Estaremos presentando iniciativas de reforma a la Ley General de Educación en materia de violencia escolar para combatir este fenómeno denominado bullying. Asimismo, la educación con valores, participación social en la elaboración de planes y programas de estudio y la revisión integral de la ley de coordinación para la educación superior. Se impulsará una ley de cultura y la protección del patrimonio cultural, así como las reformas que permitan la investigación y desarrollo con enfoque regional y que permita que los estados estudien mayores recursos al desarrollo científico, tecnológico y a la innovación. El combate a la pobreza es prioridad para el Partido Acción Nacional, por lo que se contempla la presentación de nuevas iniciativas para bancarizar los programas de desarrollo social, la ampliación de los programas sociales a zonas urbanas marginadas, normas para asegurar la transparencia de los programas sociales, el fortalecimiento de las organizaciones civiles, así como reformas sustantivas a las leyes general de desarrollo social y a la ley general de asentamientos humanos para asegurar que las viviendas no se construyan en zonas de riesgo. Con los puntos contenidos en la presente agenda legislativa, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional refrenda su compromiso de trabajar responsablemente por los mexicanos y los potosinos, y sobre todo con los proyectos que se trazó Acción Nacional desde el inicio de esta, la 61ª legislatura. Hasta aquí mi comentario.